Buenos días a todos. Hoy en las noticias de lunes tenemos espías rusos atacando a instituciones que están en Suiza y también hablamos de las URLs en los navegadores y la famosa HTTPS. Bueno, primero vamos a Suiza, donde hay dos espías rusos que están acusados de intentar atacar a la agencia mundial antidopaje. Esos dos rusos ya fueron detenidos la primera guerra pasada en Holanda, sospechosos de querer espiar a un laboratorio en Suiza que investigaba al agente neurotóxico que avenenó a Sergei Skripal en Inglaterra. Probablemente se acordáis vosotros de eso. Pues entonces, ahora sí que parece que esos dos espías hacen parte del Fancy Beer, ese grupo de hackers, y querían acceder a información de deportistas, en particular información médica confidencial. Ahí vemos que entonces, y el laboratorio que espiaron antes, el laboratorio de los pies, pues él además de mirar el caso de Inglaterra donde se envenenó a este Skripal, también es un centro de referencia a nivel mundial por la organización para la prohibición de armas químicas y sabe que habrá un tema bastante importante con eso en Siria. Entonces, vemos que hay como una interconexión muy fuerte entre los ciberataques y potenciales motivos políticos, ¿no? Fue el caso ahora y puede ser que sea el caso en otros momentos. Bueno, como veis, temas de micrófono. Y nada, esos dos rusos ya están expatriados a Rusia de nuevo, desde Holanda. Y nada, solamente para decir que los espías están por todos lados. En fin, bueno, pues tenemos la noticia de HTTPS. Probablemente vosotros conocen ese símbolo, lo han visto en vuestro navegador. Pues es muy importante efectivamente que usáis páginas web que solamente tienen la S. Si no tienen la S, es mejor desconfiar de ella. Pero en realidad no es suficiente. Y hay un estudio que muestra que el 80% de los usuarios creen que el simple hecho de tener la S hace que una página web está segura. Y no lo es, no lo es. Lo que hace eso es que os indica que hay un cifrado de la comunicación entre vuestro ordenador, vuestro navegador y la página web y su servidor. Pero, pero, esa página web puede muy bien ser una página web montada por un malo con un tema de phishing, por ejemplo, para sustraer vuestra información. Entonces puede ser que ponga HTTPS, banco no sé qué, pero en realidad no es el banco porque hay una pequeña diferencia y no es su banco. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y de hecho, ya hay el 25% de los ataques de phishing que usan la S. Entonces, ver, es importante tener la S pero no es suficiente. Venga, pues os dejo con eso. Como siempre, be safe online y offline.